¡Nadale, pececito! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vuelale, tiburón! ¡No manches, sí, vuela, es literal! Estoy cansado. Me hundo. No, el Titanic. ¡Lo! 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 ¡Sin mucho bondado, se termina otra versión de fiel! Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Qué onda, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de ManEater. Las aventuras del gran tiburón. Porque ha dejado de ser un tiburoncín. Ya no le puedo decir tiburoncín. ¿Están de acuerdo o no? Ven ese tamaño. Digo, ya es un adulto. Todavía no es anciano. Y aún así, ya te sudas y lo ves. Digo, yo entiendo a la gente que va en los barcos y se pone a gritar como estúpida cuando paso yo por... ¡Ah, caray! ¿Qué acaba de suceder? Algo acaba de pasar. ¿Alguna misión acabamos de activar? Gente, no se olviden de apoyar este video fuertemente con su like y su comentario si quieren que sigamos sacando videos de ManEater. Dejen su like, gente. Es gratis. Y con eso seguimos subiendo más videos. Kair, ¿qué pasa? ¿No puedes recoger el salón? Puedo. Pero son más de seis metros. Quince. Da igual. No puedo. Saldré y lo haré. ¡El manco! Ya, bueno, quizás sería mejor no mutilar a bebés tiburón. Quince. ¡Nada! No sabes ni cagarte en un pañal y quieres explicarme cómo cazar un tiburón. ¿De qué vas? Pensé que venir sería una buena oportunidad para pasar un tiempo entre padre e hijo. Pero creo que ahora me voy a buscar otro trabajo para el verano. Bueno, no todos paremos para ser pescadores. Espero que le vaya mejor en la universidad. Entonces que también que no manches, es biólogo marino y está ahí con su papá cazando tiburones por puro deporte nada más. Pues vaya, vaya biólogo marino, ¿no? Vaya, biólogo marino. Híjole, no alcanzo esa placa de allá. Me encantaría alcanzarla. Pero creo que no tengo el poder. A ver. A tratar. No. Definitivamente. ¡Ay, sí pude! ¡No manches! ¡Qué alto saldé! ¡Pero qué salto! ¡Válgame! No, ya estoy... ¡Ah, peligro, peligro! ¡Peligro con el señor tiburón! ¿Qué les estaba diciendo? ¡Ah, sí! Que dejen su like, su comentario y si no te has suscrito, ¡SUSCRÍBETE! También aquí está bajo el botón en la descripción. Y no se olviden, importante, activar la campana de las notificaciones. Y aún teniéndola activada, YouTube no les manda notificación. Desactívenla. Y vuélvanla a activar con... ¡Ay, me persigue un méndigo tiburón! Y vuélvanla a activar con la opción de todas para que así se componga, ¿no? Según yo, así se compone. Puede que sí les funcione. Así que pueden intentarlo igual. ¡Mira! ¡Mira! Tiburones de nivel 10 ya me hacen los mandados. ¿Cómo corre? Lo pesco en mi trompa, así nada más. ¡No, no! ¡No, no! Ya no tiene aletas, ya no nadas. Ya no puedes nadar porque no tienes aletas. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Lo maté. Lo exploté. Creo que desapareció. O sea, mi mandíbula ahorita es tan fuerte que desaparece de manera espontánea. El tiburón. ¡No manches! Dos tiburones peleando afuera del agua. ¡Ese lo tragó! ¡No más, cayó! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Señores del barco, acaban de contemplar algo que nadie, ¿eh? ¡Nadie! Jamás en la vista... Jamás en la vista. Jamás en la vida he visto dos tiburones pelear afuera del agua. Ahora sí. A ver, papacito. ¿A qué hora sales por el pan? Este, sí. Bueno, policía. Este, hay un tiburón en mi alberca. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Un tiburón en su alberca? ¿Cómo llegó un tiburón a su alberca? Pues, es que saltó del agua y se fue... arrastrándose hasta mi alberca. ¡No manches, señora! ¡Ya duérmase! ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Uh! ¡Somos nivel 15! ¡Ya! Estamos casi a la mitad de llegar al nivel 16. Y en esta parte del mapa no me queda mucho más que explorar. Creo que podemos avanzar a la siguiente playa que está ahí a... medio kilómetro de distancia. Se ve que también está lleno de gente rica. De hecho, veo puro... ¡Óyeme! ¡Óyeme, óyeme! Veo puro crucero aquí, ¿eh? Es zona adinerada también. Y saben que... que humanos ricos son humanos bien comidos. Y humanos bien comidos son humanos deliciosos. ¿Qué es eso que está ahí dando vueltas? ¿Una foca? ¡Ay, no manches! ¡Mira! ¡Una foca! ¡What the! Ok, me la trago. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué es esto? ¿Ves espada? ¿Ves espada? ¿Y puedo pelear contra él? ¡Wow, wow, wow! Están apareciendo enemigos diferentes, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí estamos en mar abierto. Ahora sí creo que podemos decir que nos encontramos en mar abierto. ¡Tómala! Me la trago. Por supuesto que sí. Adiós. Es espada. Adiós. ¡Ay, mira! Ese cable. ¿Saben lo que significa ese cable, no? Sí. Hogar. Dulce hogar. Un nuevo refugio para mi tiburón en donde se va a poder equipar todas sus porquerías. Va a poder crecer. Ve todo lo que subí de experiencia nada más por llegar aquí. Ok, la primera misión consiste en destruir un barco, así que me voy a quitar los dientes eléctricos y me voy a poner los de hueso. ¿Qué ustedes saben qué? Pues esos son los especiales, ¿no? Para destruir barcos de humanos. Así que vamos a ir para allá. Focamente, vas a hacer mi almuerzo mientras voy de camino. Uno siempre necesita llevar algo que comer mientras va de camino. ¿Dónde está el mendigo barco que tengo que destruir? Creo que es este. Sí, definitivamente es este. ¡Oh! 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 ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Qué pecs! ¡Qué pecs! Nadie me dijo que me iban a atacar. A mí me dijeron que destruyeron un barco, pero en ningún momento me dijeron te van a atacar. Ok, no importa. ¿Sabes qué? ¡Adiós! Oye, qué fácil estuvo destruir ese barco, ¿eh? ¿Qué es esto? Es como una... una torre. ¡Wow! Mira, ruinas que solamente un tiburón podría encontrar, ¿eh? Bueno, los buzos con sus submarinos de súper altísima tecnología y esas cosas, pero fuera de eso... ¡Oh! ¡Mira! Ahí hay una reja antitiburones. ¡Wow! ¡Wow! No los quieren aquí, ¿eh? No los quieren... ¿Qué es eso? ¿Tiburón martillo? ¿Acaso vi bien? ¿Eso es un tiburón martillo? ¡No manches! Una pelea contra un tiburón martillo. ¡Me late! ¡Me late! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Quiero pelearme contra un tiburón martillo! Y es nivel 13, ¿eh? O sea, esta... Esta pelea es ya... De mayor nivel, aunque yo soy nivel 15. Obviamente, el tiburón martillo me viene haciendo los mandados. Y más con mis giros estos mortales que conseguimos. Hombre, todo bien. ¡Ah, carajo! ¿Qué le pasa a ese mono? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡No manches! ¿Qué? ¡Joven! ¡Ah, güey, güey! ¡Que sí! ¡No manches! ¡Me ensartó y me sacó de la... ¿Qué le pasa? Eso nunca lo había visto. Pero está bien, está bien. Al que quiere batalla, se le da batalla. Mira. Míralo. Adiós. Nivel 16, gracias a que me tragué al desgraciado Marlene de Mensarto. ¡Oh, y era uno de los fuertes, eh! Todos me dicen el rey tiburón. El que te come a besos. ¡Ay, ay, ay! ¡Bombón y sirena de amor! ¡Mua, mama, beso, beso, besito! ¡Ay, ay, 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 ay! El besito del tiburón. Que ya llegó el tiburón. Creo que me comió un payaso. Creo que me comió un payaso porque me dio risa. No, o sea, literal. Había un payaso ahí vendiendo globos y creo que me lo tragué. ¡Mío! ¡Mío! ¡Méndigos! ¿Le gusta comer tiburón, señor? Señora, ¿le gusta comer tiburón? Pues a partir de hoy jamás le va a volver a gustar, eh. Cuando llegue con Diosito le dice, por favor, tiburón, no. No quiero comer tiburón. ¡Dongón, dongón, dongón, dongón! Me están persiguiendo. Me están persiguiendo los méndigos humanos. Y me están lanzando bombas los méndigos humanos. ¡Humanitito, humanito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el humano, el humano, humano! ¡Pipi, pipi, pipi, pipi! ¡Otro menos! ¡Exacto! ¡Otro menos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Córrele! Uy, creo que es hora de comer humanos, ¿no? Digo, se están poniendo demasiado, pero demasiado pesados. Así que, yo creo que va siendo hora de que me los trague. ¿Por qué no? ¡Ájale! ¡No, espérate! ¡No, espérate que estos humanos sí están locos, eh! ¡Espérate que estos humanos sí están locos! ¿Y cómo me lanzan bombas por todas las... ¡Dale! Ya les voy agarrando a la medida a estos méndigos humanos, eh. ¡Tragárselos no es buena idea! Eso, ténganlo por seguro. Que tragarse a los humanos no es buena idea. Es mejor simplemente bajarlos de los botes. Ahí les va un tip. Ahí les va el tip epsiliano para... Para ser el mejor tiburón del mundo. ¡Ea! ¡Ea! ¡Come, come, come! ¡Ea, bien! ¡Híjole! Ya subí a nivel 5, eh. ¡Viene el siguiente cazador! ¡Wow, wow, wow! Eso significa una nueva mutación para mí. ¿Tyler Dixon? Es un soldado. Y tiene una méndiga escopeta. Quiere decir que atacarlo de cerca... Va a ser peligroso porque hubo un escopetazo. Eso sí me anda bajando. Aletas bioeléctricas. ¡Wow, wow, wow! Las quiero. Definitivamente las quiero. ¡Dele! 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 ¡Jeje! ¡Viega! ¡Dele! ¡Ándele! ¡Este es el infeliz, pero no lo alcanzo a pescar! ¡Ahí está el infeliz, pero no lo alcanzo a pescar! ¡Necesito hacer algo para pescarlo! ¡Ahí está! ¡Ahí lo llevo conmigo! ¡Ja! ¡Ahí este sí me lo trago! ¡Con mucho gusto! ¡Y me largo! ¡Y me largo de aquí! ¡Jeje! Subimos el nivel de infamia a 5, ¿eh? Nivel de infamia a 5 ya es bastantito. Porque vean cómo se están poniendo de... De peligrosos estos humanos. Así que... ¡Uf! ¡Cuidado! Voy a entrar a mi cueva. Porque acabamos de conseguir una chulada de aleta que se llama aleta bioeléctrica. Y es... ¡Esta! ¡Órale! Esta es la de hueso. Esta es la bioeléctrica. Dice, te conviertes en un relámpago. Infliges 4 de daño. Y pones un contador de aturdimiento a todo en un radio de 3 metros. Los objetivos se aturden al acumular 10 contadores. Cada 3 segundos desaparece un contador de aturdimiento. 100% de resistencia al daño. Más 30% de velocidad de evasión. ¿Sabes qué? Esto lo voy a mejorar. Mejorarlo. Sí, por supuesto. Es más, otro más. Y equipado. ¡Uy! ¡Uy! Estos también los voy a mejorar, ¿eh? Los dientes también los voy a... Me sirven mejorados. ¡Ea! ¡Ea! A ver, quiero ver... ¡Uh! 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 ¡No manches! ¡No manches! A ver, quiero ver qué hace en el aire. ¡Quiero ver qué hace en el aire! ¡Nadale, pececito! ¡Uah! 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 ¿Quién se va a meter conmigo ahora, eh? ¿Quién, mendigo? ¿Quién? ¡Uah! ¡Tiburón más fuerte de este planeta! ¡No hay tiburón más desgraciado en el mundo! ¡No lo hay! ¡Adiós! ¡Explotó! ¡Explotó con tanto poder! ¡Uah! ¡Hola, humano! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me conoces? ¿Qué andas haciendo? ¡Hola, señora! ¿Es usted una señora? ¡Señora! ¡Pérese! ¡Quiero platicar, señora! ¡No se vaya, señora! ¡Miren! ¡Miren lo que hago, señora! ¡Míreme! ¡Electrocútese, señora! ¡Y sílvame de alimento! ¡Para esto era el mendigo mutágeno! ¡Mira! ¡Un tiburón de nivel 18! ¡Tiburón martillo de nivel 18! ¡Justo lo que necesitábamos! ¡Mira, mamá! ¡Dientes bioeléctricos! ¡Aletas bioeléctricas! ¡Todo bioeléctrico aquí! ¡Todo bioeléctrico! ¡No puede hacer nada! ¡Estamos al mismo nivel, brober! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que estamos al mismo! ¡Uy, qué buen coletazo! Ok, retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Su coletazo está más chido que el mío. Pero mira. Yo también puedo, tío. Yo también. ¡Eh! ¡A coletazos, pues! Ok. ¿Quién es coletazo? Toma, coletazo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Una cachetada! Se murió. Se quedó ahí flotando. Como idiota. Mío. A ver, a ver, a ver. Allí me acabo de encontrar algo que según el mapa, según el mapa dice, que esto me da cuerpo sombrío. Pero creo que tengo que encontrar los ocho. Son coleccionables de esta zona. Y si encuentro los ocho, me van a dar cuerpo sombrío. No sé qué será eso, pero... Oye, se ve... Suena bien, ¿eh? Ahorita no me lo dieron, definitivamente. Mira una balsa. Alguien se quedó náufrago en esta isla. ¡Ay, mira! Es una referencia a la película del náufrago. Quiere decir que por aquí debe estar Wilson. A ver. Sí, ahí está. Míralo. De hecho, está arriba de la balsa. ¿Lo ven? ¿Lo ven, no? Ahí está, míralo. Ahí está Wilson arriba de la balsa. No manches, qué buena referencia. Like por esa referencia. Like si viste la película del náufrago. ¡Oh! Me desplazo a la velocidad de un rayo. Vean eso. Vean eso. Me tengo que tragar a la gente que está aquí. La que está arriba del bote. No sé cómo carambas le voy a hacer. Pero esta... Acá. No llegué. Perdón. Perdón. Pero esta... Sí que me la trago. Mira. Uno menos. Otro menos. Ese señor que se quiere meter a la casa. No lo dejen. No lo permitan. Aviéntense el agua, por favor. Ahórrenme. La molestia de irlos a perseguir. Y aviéntense... No, pero tú no, tiburón. Mira. Les molesta si me meto a la piscina de su yate, señor. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Ese que está de... Ese que está abajo no me lo puedo tragar. No me lo voy a poder tragar. Tristemente. Uy, no. Ya no me van a alcanzar nunca. Estos infelices nunca en la vida me van a poder dar. Que si hago que salga el siguiente... El siguiente cazador de estos me van a dar el cuerpo bioeléctrico. Que sería la siguiente mutación. Pero lo veo un poco canijo porque sí están... Pesados ahorita los... Los cazadores. Ya lanzan de todo. Casi que me andan aventando a su abuela, ¿no? Mira los... Mira los sumanitos. Mira los sumanitos. Y así les dije que ya llevó el tiburón. ¿No, señora? Mira, mira, señora. ¡Mire, señora! ¡Mire, señora! Ya, ya. Fue todo. Me largo. Ay, está muy chido esto, ¿eh? Esta forma de desplazarse. Mira, hasta hago truquitos de... De... De delfín. Miren. ¡Woo! ¡Woo! Se los ponché. Estaban en un inflable y se los ponché con la electricidad. Bueno, ya no pensaba tragármelos, pero ya. Ya que están aquí. Que a nadie le apanta ya veo un tiburón así. Desapareciendo, sí. Apareciendo como loco. Bien, ha llegado la hora de pelear contra el alfa de este lugar. Obviamente, primero me tengo que echar un buen desayuno. Y luego, pues ya vamos para allá. Porque el alfa, en esta ocasión, va a ser un tiburón martillo. El alfa, en esta playa, va a ser un tiburón martillo. Entonces, si los tiburones martillos normales ya estaban locos, esto va a ponerse peligroso, ¿eh? Ténganlo por seguro que se va a poner peligroso. Me faltan dos humanos por tragarme. Espérense. ¡Muévele, muevele, muevele! ¡Eso! Así me gusta. ¡Tele! No, no, no. Si me teletransporto, no pueden darme. Si me teletransporto, no pueden darme. ¡Oh, ya llegamos! La anomalía evolutiva del tiburón martillo. La anomalía evolutiva. O sea, ese también es un tiburón, pero medio mutado, ¿eh? Se ve que tiene así como que armadura de hueso y toda la cosa. Entonces, cuidado con él. ¡Ájale! ¿Vieron cómo se movió? ¿Vieron cómo se movió? Es muy infeliz. Y es nivel 21 aparte, o sea... ¿Vencer no? ¡Wow! ¡Uy, qué buena vida! Me bajó de un coletazo, ¿eh? ¡Qué buena cantidad de vida voy a tener que estar evadiendo porque de otra forma no lo voy a conseguir. Bien, está aturdido, está aturdido. ¡Todo mío! ¡Uy! ¡Oh! Si no hubiera conseguido estas aletas... ¡Wow, wow, wow! Me va a matar. Me va a matar, me va a matar. Si no hago algo ahora mismo, me matan. ¿Dónde estás, mendigo? No te me vayas. No te me vayas de aquí. Llegó un marlín. Llegó a ayudarle un marlín. Ok, este marlín me lo voy a tragar nada más por la vida para que me recupere la salud. ¡Lo maté! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Si no fuera por las aletas bioeléctricas, no lo logro, ¿eh? Porque esta forma de evadir es totalmente eficiente. Mira, un coleccionable. Otro más. Esto es para conseguir más, este... Más evoluciones. Eso de conseguir las... Los puntos de interés. Oh, ¿qué es esto? ¡Uh! ¿Qué es esto? No sé, pero tiene mutágeno, así que... Me lo trago. Es una foca, de hecho. No. No, no, no. Más. ¿Qué es? Májar. ¿Es un tiburón? Es un tiburón como yo, ¿no? Pero medio mutado. Está tóxico, miren. Ahí está. Le quitamos el mutágeno. Excelente. Me voy a convertir en una tortuga ninja. ¡Uy! Me dieron un cuerpo, ¿eh? Cuerpo de huesos. Híjole. Es el único cuerpo que tengo, así que yo creo que me lo voy a poner. Cuerpo de evolución. Las evoluciones de cuerpo tienen una habilidad especial. Carga la habilidad para comer presas. Ok, ya está activo. Ya está puesta. Vean mi cuerpo cómo cambió. ¡Guau! ¡Da! Vean nada más ese cuerpazo que tengo. Me voy a poner la habilidad de anfibio y la voy a subir un poquito de nivel. ¿Por qué me sirve? ¡Guau! ¡Guau, guau! Esos ojos. Esas aletas. Que no combinan con el cuerpo. Pero vaya que no importa porque está de lujo. ¡Oh! Tengo que comer un... Ok. Cuando como... Cuando como, en general. Cuando como algo, se va cargando la habilidad. Vean cómo se va pintando de color amarillo. Se va pintando de color amarillo cada vez más. Ok, ok, ok. A ver, voy a probar esta habilidad. Voy a buscar algo así como que un tiburón martillo o un marlín para aplicarle... Ahí está, mira ese loro. Ey, ¿qué? ¿Se me pone una armadura acaso? Creo que se me pone una armadura, eh. Sí, creo que se me pone una armadura. Oye, no manches. Se me pone una armadura de hueso. Vean esto. Vean esto. Vean nada más esa habilidad, caray. Vean nada más esa habilidad, carambas. ¡Qué buen choque eléctrico! ¡Todos explotan! ¡Todos los méndigos humanos explotan! ¡No puedo creerlo! ¡Qué belleza! ¡Qué chulada! Me largo. ¡Oh! ¡Ya les cayó la fiesta, méndigos! ¡Ven, macarada! ¡Tú también ven para acá! ¡Estos soquetes ni siquiera saben que me estoy tragando a todos los humanos de la isla! ¡Venga! ¡Con papá! No hay manera. No hay manera. No hay manera. No hay ninguna manera. Y pues bueno, amigos. Por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que de esa forma te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Barco de pesca deportiva. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Méndigos? Mira. Mira lo que hago con su méndigo barco de pesca deportiva, ¿eh? ¡Adiós, barquito! La persecución ha terminado. ¡Ah! Me cansé. Estoy cansado. Me hundo. ¡No! El Titanic. Hola, Goldón. Ven.